Buenos días, hoy nos vamos a ir a pasear a un lugarcito que luego les voy a estar dejando el video por acá pero hoy nos vamos a llevar la mochila para irnos a pasear porque por ahí me voy a echar todo el tripié y toda la cosa déjenme alistarme y ahí los veo al rato oigan pero no es la que me encontré, no es esta, no es la que me encontré oigan pero esta, esta está bien dudosa, plebe planeta que yo sí siento que es de verdad, o sea que es original, que es original yo me voy a llevar esta mochilita que luego les voy a hacer el, miren todavía está nueva, no la he usado ni nada pero es una mochilita y la vamos a usar para llevar nuestras cosas y ahí vamos a echarle las cosillas esta mochila yo no la he usado, todavía trae las etiquetas, hay que quitárselas pero un día les hago, les voy a hacer todo, hasta el llavero, miren todavía trae la etiqueta está todo nuevo, le compré este llaverito, es de la coach, entonces vamos a quitarle esto pero luego les hago un review de esta mochilita, vamos a echarle las cosas primero que nada voy a echar mis lentes, ustedes saben, estos lentitos que siempre los cargo aquí este es de la marca Prada, ya tengo ratito con ellos, son mis lentes, mis lentes adaptados bueno, consejo por la doctora, entonces vamos a echar mis audífonos también voy a echar el cable, ¿saben qué? vamos a echar esto acá porque esto es la bolsa de los audífonos siento que traigo más cosas de las que no debería vamos a dolarlos y vamos a guardar los bits aquí vámonos, porque el lugar está como a 45 minutos vámonos ya íbamos, ya íbamos y resulta que ya no regresamos porque se nos olvidaron los cubrebocas y a ese lugar hay que llevar cubrebocas oigan, yo estoy asombrada con el bronce ya voy a tener que ir más seguido a la playa para broncearme, muchachones traigo sueño, tengo como varios días que hemos salido y estoy cansadona ya, hoy es el último día porque hay que arreglar ahí en la casa entonces vamos a hacer cosas y este, ya, oh ya, 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 porque ya teníamos esta semana libre pero ya mañana hay trabajo entonces nos vamos a ir para allá, vámonos llegamos a echar gas este pelo no me gusta así a ver, vamos a ponerlo así ay, Dios santo por allá vamos, vamos para el área de Santa Cruz, California pero no vamos a Santa Cruz, California ay, no quitamos el lado este del rojo ay, Dios santo vamos para Felton, California por allá porque por allá está el tren de vapor, muchachones y por ahí les vamos a estar dejando el viadito no se lo vayan a perder, por favor pues para allá vamos pero todavía pasamos a echar gas esto está suyo todavía pasamos a echar gas y vamos a ir almorzando porque la verdad ay, no, yo me levanté no me levanté tarde nos fuimos a las 7 de la mañana yo rojo a caminar pero este, pues llegué y me di un saborazo y ya me lo rezo, muchachones para están yendo a irnos a dar un paseíto porque no, muchachos pues hay que aprovechar también el tiempo cuando uno está ahí sin librecito no, porque de pronto que ahí trabajan los los domingos y pues nosotros no podemos no salemos entonces este oigan, traigo la boca como me vi un pingüín ayer con mi marisco y está bien sabroso pero la sal te deja así la boca entonces miren traigo así como aquí un chagón no, no me puse botox vámonos bueno, muchachos vamos a tomarnos unas botitas por ahí vamos a tomar un poquito de video porque nuestra ida es 10.45 de la mañana llegamos a las 10.04 pero nos dicen que podemos que de preferencia lleguemos una hora antes ¿verdad? para este pues para aprovechar aquí a mirar pero está muy bonito este lugarcito ya tenía rato ya les había dicho que ya teníamos rato que queríamos venir para acá entonces este por acá andamos vamos a explorar algo le había pasado a mi teléfono le moví una opción entonces acá andamos señores acá andamos en Felton California es un lugarcito nos vamos a ir a pasear en el tren de vapor y por aquí vamos a andar ahí conociendo un poquito viendo un poquito miren miren aquí están pues la información no como todo el tiempo por ahí está 10.30 vamos a pasear un poquito para estar yendo para allá y este pues para ver miren que bonito acá andamos miren cruzando el puente este hay muchas cosas está muy bonito por aquí tienes puedes venir a conocer mucho esto tiene una gran historia por aquí les voy a estar dejando un poquito de lo que de lo que se hace por este lugar son muchas muchas cosas que puedes hacer miren que chulada que chulada una máquina ey acuérdense que por ahí en Sonora pues también hay mucho tren mucho tren muchachones había había que chulada todos los lugares de aquí tienen mucha historia bueno quiero pensar todos los lugares del mundo tienen historia pero la verdad a mi me gusta mucho conocer California porque tiene demasiada historia miren aquí está la escuelita y su jardín miren aquí está su jardín a mi me llama mucho la atención todos estos lugares por por la forma de las casas y de todo que están muy bonitas me encanta esto a mi y miren para el picnic si puedes hacer picnic allá hay banquitas y toda la cosa aquí está el hall lugar de parte de una locomotora miren entonces parte tiene demasiada historia este lugar estuve explorando por ahí en en google en 1800 en 1880 se usó este este boiler anunciaciones como ven ahí está vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar el tren no se nos vaya a pasar como dicen por aquí está miren toda la ruta que nos van a dar oh miren esto no puede faltar anunciaciones la tiendita la tiendita del lugar aquí está la oficina del martian que tal vamos a pasar vamos a ver un poquito misiones porque pues esto no puede faltar en los videos pues vamos a ver vamos a vamos a checar todo porque ven aquí están los a los que andaban buscando oh my gosh está el pan chuvilla está el pan chuvilla vean nomás y otros cuantos otros cuantos pero miren wow que historia que historia muchachos miren esto está hermoso wow estas son las linternas de las que estamos hablando un día muchachos estas linternas se les ponen aquí aceite aquí se le echan y se prenden aquí se le prende la mechita wow hay que ponernos máscara muchachos la verdad muchachos yo pensé yo pensé que iba a estar solo por ser jueves sino hay demasiada gente no lo puedo creer siento que estoy en el oeste siento que estoy en el oeste miren que chulada de estructura wow wow tenía tantas ganas de venir a este lugar que ya ya se nos hacía así como que que no veníamos pero ya saben que ya estaba ahí en la agenda estaba en la agenda entonces vamos a vamos a mirar un poquito para acá miren esto es muy antiguo miren vamos a entrar muchachos wow wow miren en 1958 Clark se encontró el motor de Ixiana abandonado cerca de unas minas de carbón en las montañas Apalaches lo denominó como un montón de chatarra oxidada pero el motor de Ixiana lo reacondicionaron y empezó a funcionar en 1963 en rieles que habían enviado alrededor de cabos de hornos en 1881 la ruta del ferrocarril se diseñó para cortar la menor posible cantidad de árboles en los 170 acres que Clark adquirió en un arrendamiento de 99 años del Big Trees Ranch más grande el rancho Big Trees fue comprado en 1867 por un empresario de San Francisco llamado Joseph Warren Welsch para proteger a las secollas gigantes de la tala se compró para ese propósito en el estado en 1930 en 1930 la familia Welsch vendió parte de la propiedad al condado de Santa Cruz que eventualmente se convirtió en el parque estatal Henry Cowell's Red Bus el primer viaje programado fue en 1963 con 44 pasajeros con un boleto original originalmente había dos caballetes gigantes que construían un bucle de sacacorcios en Spring Canyon pero este lo destruyó por un incendio en 1976 cuyo humo se miraba desde San Francisco supuestamente este incendio fue provocado en el parque estatal Miren, es un muy bonito lugar para que venga así. También hagas cosas allá, barbecue, por allá está el chihuahua barbecue. Oh, estos son los baños también, muchachones. Está muy bonito el lugar. I love it. Me encantó, me gustó mucho. Y pues hay que esperar el tren que ahorita pasa por nosotros. Oigan, para ser jueves yo pensé que no iba a haber gente. Yo pensé, la verdad, muchachos. Pero como en verano sí los boletos están un poquito más difíciles. Así que los tienes que comprar con anticipación. Y a ver, los boletos en verano sí los tienes que agarrar con anticipación. Porque sí se ponen un poquito difíciles. Pero como ya entraron de vacaciones. Pues esta vez sí encontramos. Y pues para ser este jueves. Si hay gente. Pues la verdad, muchachones, este lugar está muy bonito. Está junto al bosque. Dentro del bosque, diría yo. Aquí está la tiendita, miren. Para pedir su comida. Hay que comprar agüita, muchachos. Porque la verdad yo soy muy tomadora de agua. Entonces, almorzamos temprano. Pero hay que tomar agua. Yo pensé que ya era el tren. Vamos a echar un vistacito. Miren. No, hombre. Es una chulada de árboles. Todo bien verde por aquí. Y anduve recorriendo un poquito. Viendo lo que estaba allá alrededor. Donde pasa el tren que nos iba a recoger por aquí. Ahí viene el tren. Que no, se nos pasa el tren. She looked fine the other day. She looks spry. Well, that's going to be quite a state. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ...technology. The journey can get a little bumpy at times. But we did that throughout our trip today. Now with that folks, we do have station click. Four feet, eight and a half inches. This particular railroad happens to be three for a narrow gauge. This was the most common form of narrow gauge in the United States. Very popular in the logging and mining railroad. In fact, that big green locomotive up there was rescued from a line in Dixie in New Virginia. It's a good look. 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 We're on the train. No, ya estamos. Estamos en lo plano, pero ahorita vamos a subir a ver las secoyas. Secoyas. Eh, son unos árboles gigantes que abundan por acá en California. Carlos. No, ya estamos en lo plano, 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 ya estamos en